He conocido a alguien más, sus ojos canela me tratan de hablar Y me hacen sentir que soy la única en la que piensa al despertar Lo conocí en la ciudad, un 24 de marzo llevaba un collar Que ahora está en mi cuarto y he vuelto a empezar Pero nada es igual, y a, y a, y lo he intentado Amar con el corazón destrozado, mirarme al espejo y no verte a mi lado Pero se me hace imposible olvidar el pasado, y lo he intentado Reír en la noche enredada en sus brazos, volver a París y ver todo nublado Visitar esos bares donde hemos bailado Con la seguridad que todo saldrá mal Al decir lo que siento, tal vez todo esto no sea perfecto Pero la única forma que tengo de amar No era mentira que por ti yo cambiaría Pero en esta vida hay un amor que no se olvida Y hoy, 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 no va a ser mejor Y lo he intentado Amar con el corazón destrozado, mirarme al espejo y no verte a mi lado Pero se me hace imposible olvidar el pasado Y lo he intentado Reír en la noche enredada en sus brazos, volver a París y ver todo nublado Visitar esos bares donde hemos bailado Pero un día todo cambia, desaparece, se me cae la casa Te lo di todo y nunca quise nada El tiempo pasa y cumplo mi palabra Pero un día todo cambia, desaparece, se me cae la casa Te lo di todo y nunca quise nada Te lo di todo y nunca quise nada El tiempo pasa y cumplo mi palabra Y lo he intentado Amar con el corazón destrozado Mirarme al espejo y no verte a mi lado Pero se me hace imposible olvidar el pasado Y lo he intentado Reír en la noche enredada en sus brazos, volver a París y ver todo nublado Visitar esos bares donde hemos bailado Visitar esos bares donde hemos bailado